Hola amigos, nuevamente bienvenidos a mi canal, mi nombre es Anthony, el día de hoy les traigo un nuevo video para repasar El tema es la teniasis, el cual es producida tanto por el teniasolium y teniasaginata Estos van a ser los agentes etiológicos de esta parasitosis Van a vivir en el intestino delgado, principalmente en el yeyuno adheridas por su scólex Y para saber que es el scólex, tenemos que ver la morfología de este parásito Donde les he puesto aquí una imagen, donde primeramente en su parte más apical del parásito Vamos a señalar en un redondo el scólex Luego de esto vendrá el cuello, después le sigue el estróbilo Luego vendrán los proglótides, que mientras más van descendiendo a su parte más final, vendrían a ser más maduras En general el parásito se ve como una cinta blanca o amarillenta Que tiene un extremo más delgado que corresponde al scólex Y en su otro extremo vendrían a estar los proglótides, que van a ser grávidos terminales Y se van a desprender espontáneamente en algunos casos o bien mezclados en las materias fecales El contenido de estos proglótides van a ser el útero, que van a estar ramificado y también lleno de huevos Los huevos van a ser redondeados o ligeramente ovalados y van a tener medidas de 30 micras a 40 micras de diámetro Va a tener una doble membrana gruesa y radiada que le va a dar una semejanza a una llanta Y van a ser de color café En su interior tendrán el embrión hexacanto o oncósfera Los huevos se dicen que son indistinguibles entre ambas especies Además que como dijimos el huevo está protegido por una cápsula gruesa Que le va a permitir sobrevivir por un largo tiempo en el medio ambiente Entonces si el huevo no nos sirve para distinguir las especies Tenemos que enfocarnos en otra parte del parásito, el cual es el scólex En ambas tenias vendrían a haber 4 ventosas Pero aquí vamos con la distinción En tenias solium vendría a haber el rostelo provisto de doble corona de gancho En cambio en la tenias aginata este va a carecer de gancho Además si podemos evidenciar los proglótides grávidos En el caso de la tenias solium podemos contar unas ramas uterinas a cada lado menor a 12 Y en el caso de la tenias aginata las ramas uterinas a cada lado vendrían a ser más de 12 Ahora vamos al ciclo de vida Se dice que el hombre es el único huésped definitivo natural para estas dos tenias Las cuales se van a adquirir al ingerir carne cruda o mal cocida infectada con cisticercos Aquí les he puesto una imagen de los cisticercos Los cuales se van a encontrar en los tejidos Entonces vamos por el principio Donde los pacientes parasitados van a eliminar las proglótides por el ano Ya sea espontáneamente o con las materias fecales Estos van a caer a la tierra, van a desintegrarse y van a liberar los huevos Los huevos vendrían a ser las formas infectantes e inmediatamente salen Estos van a ser ingeridos por animales que actúan como huéspedes intermediarios Entonces en el intestino se van a liberar los embriones hexacantos Que van a terminar penetrando la pared intestinal Y por la circulación van a ir a localizarse en diversos sitios del organismo Principalmente en los músculos estriados Donde se formarán los llamados cisticercos Que no es nada más ni nada menos que la larva que ha formado una membrana Y ha originado un quiste con contenido líquido y el escólex Entonces, en muchas ocasiones el hombre va a ingerir una carne cruda o mal cocida Con estos cisticercos Al consumirlo, a partir de este cisticerco se va a vaginar el escólex en el intestino delgado El cual se va a adherir a la mucosa Y como dijimos, el escólex es la cabecita Y a partir de ella se van a ir formando los proglótides Y toda la estructura que vimos en la morfología normal Dando origen así a la tenia adulta Ahora tenemos que hacer una distinción entre los huéspedes intermediarios Tanto para tenia solium y tenia saginata Primero con la tenia solium El huésped intermediario principal va a ser el cerdo Y como dijimos, el huésped intermediario va a ser aquel que consuma los huevos Y van a formar los cisticercos en los tejidos En el caso de la tenia solium y la tenia saginata Se dice que el cisticerco es similar Pues va a tener una forma ovalada Va a medir 5 milímetros de ancho y 10 milímetros de largo Y va a poseer un escólex invaginado Que va a tener ventosas y ganchos en el caso de la tenia solium Y va a carecer de ganchos en el caso de la tenia saginata De estos dos, se dice que solamente el tenia solium Va a producir la cisticercosis humana No produciéndose así en la tenia saginata Sin embargo, los cisticercos de ambas especies pueden vivir varios años Y al morir se van a degenerar, se van a fibrosar Y van a terminar por calcificarse Esto en los tejidos En cambio, si hablamos de los parásitos adultos En el intestino estos pueden vivir muchos años En algunos casos se dice que hasta 20 años Pero para entender un poco más de estos términos De cisticercosis O bien la infección con el adulto de tenia En el hombre Tenemos que ver primeramente Que el hombre va a adquirir un parásito adulto Al comer carne de cerdo infectada Cuando esté cruda o mal cocida Es decir, que tenga los cisticercos Es así como el cisticerco va a dar origen a la tenia adulta En el intestino delgado del hombre Luego los prolótides grávidos van a salir en las materias fecales En pequeñas cadenas Los huevos van a ser liberados del ambiente Van a ser ingeridos por el cerdo Los cisticercos se van a desarrollar en los músculos del cerdo Y ahí veremos otra vez La cisticercosis en el cerdo Que si se lo vuelve a comer un humano Vuelve a infectarse con la tenia adulta Sin embargo, acá hay una ruta alterna En el cual vemos que los huevos están liberados en el ambiente Y que no solamente van a ser infectantes para el cerdo Sino también pueden ser infectantes para el hombre Así, si es que las personas Ingieren los huevos con los alimentos Con las aguas O con simplemente las manos Van a terminar ingiriendo los huevos Que van a dar origen a las larvas en el intestino delgado Y estos Así como si fueran un huésped intermediario Van a migrar por la circulación a diferentes vísceras Y van a formar la cisticercosis humana En los tejidos En conclusión Comes carne cruda De un animal infectado con cisticercos Entonces vas a desarrollar el parásito adulto de la tenia En cambio Si comes los huevos Que estén presentes en cualquier superficie Que haya sido contaminada con estos Entonces vas a terminar desarrollando cisticercosis humana Ahora bien Vamos a ir a la patología y patogenia Aquí tenemos que saber que el parásito Como ya lo dije Se va a fijar el intestino delgado Por medio de las ventosas En las dos tenias Y además por los ganchos En el caso de la tenia solium A través de estos va a producir una irritación mecánica También va a haber una reacción inflamatoria Y una obstrucción intestinal Que se da en algunos casos En el caso de las manifestaciones clínicas La mayoría de las personas con teniasis intestinal Van a ser asintomáticas Sin embargo En las manifestaciones más importantes En aquellas que tengan síntomas Va a ser Por ejemplo La sensación de cuerpo extraño anal Y el pruito Esto se va a deber debido a la salida de las proglótides Pues la eliminación de las proglótides Va a ser el signo más importante en esta teniasis Además se va a acompañar de algunos síntomas digestivos En algunos casos Como el dolor abdominal Los retortijones Puede haber acumulación de gases O meteorismo Y también náuseas Pero vienen a ser algunos síntomas Un tanto inespecíficos En algunos casos un poco más graves Donde se produzca una cisticercosis humana Por teniasolium Se pueden presentar convulsiones O algunas otras manifestaciones neurológicas Ahora en el diagnóstico Podemos hacer una observación macroscópica Que se va a basar en la observación Por parte del paciente De los fragmentos o proglótides Que van a salir espontáneamente A través del ano O bien en las materias fecales Estos se pueden ver a simple vista Y el paciente los puede observar Y traer a consulta Siempre con las precauciones higiénicas Puesto que son infectantes Por contener los huevos del parásit Es así como al tamizar las materias fecales A través de una malla Se pueden recuperar los proglótides Una vez recuperados estos El método más simple para clasificar la especie Viene a ser mediante el conteo De las ramas uterinas principales Recordar que en la teniasolium Tenemos que contar menos de 12 Y en la teniasaginata más de 12 Tomamos como referencia Este conducto uterino central Donde veremos a los lados Las ramas uterinas principales Otra forma del diagnóstico Viene a ser mediante la observación microscópica Aquí nos puede ayudar Al examen de materia fecal Donde se podría observar La presencia de fragmentos O identificar también Los huevos en el microscopio Sin embargo Los huevos como dijimos Va a ser indiferenciable Entre sí Entre cada especie También se dice que un buen método Es el método de concentración De formol éter El cual es recomendable Otro método También puede ser El que se usaba Para el diagnóstico de los cirros Que viene a ser El método de la cinta engomada de Graham Principalmente en el caso De la teniasaginata Otra forma un poco menos usada Por su dificultad Es la observación Al microscopio del Skólex Donde deberíamos identificar Los ganchos centenia solium O bien La ausencia de estos ganchos Centenia saginata También existen Métodos inmunológicos Y moleculares Como el análisis de proteínas De las proglótides También sondas de ADN Para huevos O parásitos adultos Y coproantígenos Por el método de Lis Y si vemos un poco De la prevención Como sabemos La parasitosis intestinal En ambas de estas especies Se adquiere por comer Carne cruda O mal cocida Que contenga La forma larvaria O cisticero Entonces el control Se deberá En la buena cocción De la carne Y las medidas sanitarias En los mataderos En el tratamiento Se dice que el Prasicuantel Es el medicamento De elección Con alta efectividad A dosis única Y la niclosamida Es el medicamento De segunda elección En el caso del Prasicuantel Se dice que para Tanto teniasaginata Como solium Hay una curación En el 100% Con dosis única De 5 a 10 miligramos Por kilogramo De peso Y en el caso De la niclosamida Se presenta esta En tabletas De 500 miligramos Y la dosis usual Es de 4 tabletas Administradas En una sola toma En ayunas Masticadas E ingeridas Con un poco de líquido Luego de esto Debería morir Este parásito Y debería hacerse Un control Luego de 3 meses Para confirmar Que ha habido curación Y bueno Esto ha sido todo Por el día de hoy Si les ha gustado Dejen su like Y comentario Para apoyar el contenido Les deseo Unas felices fiestas Y hasta luego